La gente, oh, oh, quiero ruido, se lo damos en 3, 2, 1, 1 Los rapeos saben ya quién ganó, y no es porque sea mejor, sino por todo lo que doy Es que necesitas Nike para poder verte mejor, tan solo tus zapatillas te hacen la aprobación Yo que tení pero voy descalzo, no tengo zapatillas, mi pez está pisado en tu arzo Me dais síntomas de un colapso, mi olfato me indica que erí falso Yo no soy falso, siempre he sido honesto, mi olfato me dice que dentro de poco estarás muerto Todo con el de antojos que lo dejo hecho fragmento, al igual que todos los pedazos de su línea de tiempo No importa, a lo que quieras respalda, mis palabras tienen ángel, pero no me guardan Puede que esté muerto el día en que materé la tabla, aún quedan 8 fragmentos de mi alma Sí, pero igual fue un desastre, porque tu alma por alguna consecuencia la botaste Tú mismo te autodiagnosticaste, porque tu ángel estaba enfermo, pero murió para salvarte El rap era la única opción para mis demonios calmar y nunca quise curarme Si mi alma murió es porque el bozal no me permitía diagnosticarse Tiene demasiados problemas, yo no me aunque diagnostico, siempre lo libero en un tema De esos que se hacen de corazón y que no tienen esquema Mi diablo tiene naikus eterno que no se quema Le pongo bueno con la paritona, no es tan enfermedad, sino diagnostica y tus síntomas Puede que tengas un peso pesado en la espalda, en mi espalda cargo 7 cruces de clavícula La clavícula igual se te rompió, solamente cuando intentaste alzarme la voz El problema es que al diario te observó, te autodiagnosticaste, tan solo como para llamar la atención Porque tengo la depresión, tengo ansiedad, me diagnostico mi almohada y también mi mamá Cuando noté que tenía cosas pa' poder hablar, pero preferí el boom bap callar Yo soy la persona que siempre se expresa, con calma, como quiera, con más delicadeza Yo también tengo ansiedad, pero mi persona igual se expresa, saco las tremendas ideas sintiendo que algo me presta La sociedad del mal campeón es de este ring, y mi ringtone suena como Silent Hill No sé por qué te hago mierda, tu enfermedad es de cobarde, lo supe porque ya está ahí detrás la cuerda Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Pues nuestro equipoM Sound! ¡A la Archimaldalban! ¡A la Archimaldalban! ¡A la Archimaldalban! ¡A la Archimaldalbassar Mons! ¡A la Archimaldalbassar Mons! ¡A la Archimaldalbassar Mons! ¡A la 하루 en la Chiarecexe! ¡A la Archimaldalbassar Mons! Mi ringtone suena comoaltad é percoraje adelgut. ¡A la obviamente versatile! moles para el derecho el diseño alimentar decíssele ¡ Parte 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1... Gracias.